Las 10 sorprendentes curiosidades de Costa Rica Descubre las maravillas ocultas de la joya centroamericana En apenas 51.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica alberga el 6% de la biodiversidad mundial. Más de 500.000 especies y amplios parques nacionales aseguran encuentros cercanos con la vida silvestre en cada rincón. Sorprende que el país genera el 99% de su electricidad de fuentes renovables. Entre energía solar, eólica y más, Costa Rica avanza hacia un futuro sostenible. Cambia tus estaciones habituales por solo dos, invierno y verano. Con temperaturas de 21 a 27 grados durante todo el año, el clima garantiza siempre nuevas aventuras. Conoce cinco volcanes activos, como el Poas y su lago hirviente o el impresionante Arenal. Estas maravillas geológicas ofrecen indescriptibles paisajes y actividades recreativas. Cerca del ecuador, el sol oro tiñe los cielos a la misma hora diariamente. Disfruta de momentos mágicos mientras el astro invita a la calma. Navegar Costa Rica es una aventura. Las calles no tienen nombres. Aprende de los amables locales y descubre los mejores rincones junto a ellos. Los costarricenses, conocidos como ticos, llevan diminutivos lingüísticos con orgullo. Un encuentro con piratas en el siglo XIX dejó este gentilicio como legado inquebrantable. Con un 98% de alfabetización, los ticos valoran profundamente la educación. Incluso las áreas rurales tienen acceso a aprendizaje de calidad. Isla del Coco, lugar de rodaje en Jurassic Park, es una joya pacífica a 600 kilómetros de tierra firme. Su belleza quedó inmortalizada en la pantalla grande. Feliz por naturaleza, Costa Rica se mueve al ritmo del pura vida, frase que refleja bienestar y alegría. Sin ejército desde 1949, su enfoque es la paz. Embárcate en un viaje sin igual a Costa Rica. Explora sus maravillas. Planea tu aventura inigualable y experimenta lo mejor de pura vida ahora.